Esto sucederá en el capítulo 50 de la telenovela María la del barrio. Luis Fernando se entera que su mujer lo engaña, así que le pide explicaciones exactas al detective. Este le hace saber que averiguó en un edificio que su mujer acostumbra a frecuentar, ya que el amante que tiene es un jovencito al que ha llenado de muchas comodidades. Luis Fernando asegura que eso explica por qué anda vendiendo sus joyas. Agrippina sigue llorando porque si el marido de la señora María se entera que Nandito es su hijo, ella tendrá que separarse para siempre de él. Veracruz empieza a abrazarla. Martina atiende una llamada delante de Verónica y le expresa que es el señor Clemente. Verónica le dice que esta vez va a hablar con él. Asimismo le informa a Clemente que está decidida en darle una segunda oportunidad. Luis Fernando se pone como loco y asegura que matará a su mujer. El detective le pide que tenga un poco de cordura ya que nada está confirmado y simplemente son argumentos de la gente. Este le explica que únicamente un amante justifica toda la reacción de su mujer. Veracruz le exige a Agrippina que le exija derecho sobre Nandito, ya que ella fue la que lo crió, pero ella le dice que la señora María tiene mucho más derecho por ser la madre biológica. Sin embargo Veracruz le propone que se lleven a Nandito fuera del país. El detective sigue aconsejando a Luis Fernando para que no tome represalias contra su mujer, pero este le hace saber que la ama mucho, pero la hará sufrir matando a su amante. El detective le pide que piense bien las cosas, ya que él también puede arrestarlo. Luis Fernando entra en razón, así que le ordena al detective que siga vigilando a su mujer. Nandito llega al departamento. En ese momento entra una llamada de Pili y le dice que quiere encontrarse con él. Agrippina asegura que se llevará a su muchacho. María se pregunta dónde estará su marido. Carlota le responde que aún no ha llegado. Luis Fernando por su parte recibe una llamada de María preguntándole por qué no ha llegado a la casa. Este le responde de muy mala manera. Martina le avisa a la señorita Verónica que Clemente está en la casa. María le reclama a Luis Fernando por haberle levantado la voz. Este sigue muy enojado por lo que ella asegura que Luis Fernando debe saber algo, pero no precisamente la verdad. Verónica le reclama a Clemente el motivo de su abandono. Pili y Nandito conversan acerca de Tita. Pili le comenta a Nando que Tita ahora es novia de su primo y que pronto se van a casar. Clemente le hace saber a Verónica que estuvo preso durante todo ese tiempo y no se atrevía a decírselo porque aún no había probado su inocencia y sólo hasta ahora puede demostrárselo. Verónica le manifiesta que ella lo esperó y trató de ocultar su embarazo. Clemente le pregunta acerca de ese tema, pero Verónica le hace saber que su madre en aquel entonces la obligaba a hacer muchas cosas. Él le pregunta si no pudo tener a ese hijo, pero ella le confirma que nació una hermosa bebé. Él le pregunta dónde está la niña, por lo que ella le responde que se vio obligada a abandonarla en un orfanato. María empieza a recordar las palabras de su marido. Pili le asegura a Nandito que Tita ama a su primo. Verónica le manifiesta a Clemente que ahora que regresó a México buscó incansablemente a su hija y descubrió que la habían adoptado la familia de la Vega y cuando se enteró que su hija estaba con ellos, les juró a sus padres adoptivos que no le revelaría la verdad a su propia hija. María se da cuenta que Luis Fernando ha llegado a la casa. Victoria trata de convencerlo para que vaya al cuarto a ver a su mujer, ya que quedó muy triste después de la forma en que la trató. Sin embargo, este recuerda que el detective le hizo saber que su madre le estaba apoyando vendiendo las joyas. Luis Fernando entra furioso al despacho y lamenta que su madre apoye las sinvergüenzuras de María. María le pregunta a su suegra dónde está su hijo. Ella le responde que se encuentra en el despacho y se ve que está muy enojado con ella. Nandito decide llamar a Tita. Ella contesta inmediatamente y este le pregunta si es cierto que ella es novia del primo de Pili. María enfrenta a su marido, pero este fingiendo se disculpa con ella por la forma en que la trató. Clemente trata de convencer a Verónica de que es mejor hacerle saber a su hija que ella es su madre biológica. Verónica se niega rotundamente, sin embargo, Clemente le asegura que entonces lo hará él. Tita por su parte le confiesa a Nandito que si es novia de Bernardo. María le reclama a su marido por la forma en que se refiere a ella, pero este le dice que estaba bastante atareado y no quiso hacerla sentir mal. Asimismo le pide que controle sus nervios ya que puede recaer en la misma condición que años en el pasado y quedar para siempre en un centro psiquiátrico. María empieza a abrazarlo, pero este asegura en sí mismo que se está preparando para el momento. Verónica le exige a Clemente que no revele la verdad porque no saben a lo que se puedan enfrentar y que si él lo hace no lo volverá a ver de nuevo. Nandito le reclama a Tita por haberlo ilusionado y dejar que él y dejar que él se enamorara de ella. El detective por su parte se encuentra en el departamento de Nandito y averigua todo sobre ese lugar. Agrippina le comenta que viven cuatro personas en la casa, incluyendo a la muchacha de servicio. Él se sorprende mucho y le pregunta quién cubre los gastos, a lo que Agrippina se niega a contestarle. María le hace saber a la señora Victoria que sabe muy bien que Luis Fernando le está ocultando algo. Penélope se encuentra con el detective y le pregunta si no se cansa de esperar a María la del barrio. Él le pregunta por qué la llama de esa forma así que ella le contesta que ella viene de ser pobre y su marido fue quien la sacó de ese lugar. El detective le menciona que posiblemente la señora está haciendo obras de caridad pero Penélope le asegura que si hubiera sido así no le habría pagado a la gente para cubrir su engaño. Agrippina por su parte le pide al muchacho que baje a comer pero este empieza a gritarla. El detective le pregunta a Penélope cómo sabe todo eso. Ella le dice que la convenció para que le entregara un dinero o si no le avisaba a su marido del romance que tiene con el muchacho y fácilmente le entregó una fuerte cantidad de dinero. Asimismo le sugiere que conquiste a María la del barrio para ella poder sacarle mucho más dinero. El detective asegura en sí mismo que va a averiguar sobre esa mujer. Ella entra al departamento y el papacito le hace saber que como no quiere compartir el dinero que le entregó María la del barrio él se va del lugar. Ella le advierte que si sale del departamento se atenderá a las consecuencias. Agrippina conversa con María y le hace saber que Nandito le habló muy fuerte y no sabe qué tiene. Ella le promete que irá mañana a ver qué le sucede. Luis Fernando se comporta distante con María. Ella le pregunta qué tiene pero él le hace saber que tiene mucho dolor de cabeza. Ella intenta hacerlo sentir mejor pero este se comporta muy frío con ella. Por otro lado el papacito está contento porque Penélope le entregó todo el dinero. Penélope le advierte que en caso de malgastar el dinero con la otra lo pagará muy caro. María le llama la atención a Nandito. El papacito va saliendo y se despide de la señora María. Nandito le pregunta si ella lo conoce pero María le dice que no. Inmediatamente éste recoge a la mujer con la que siempre se ve. María se despide de Nandito. El detective se encuentra a la distancia. Nandito nuevamente le pide perdón a su madre Agrippina. El licenciado Zamora le hace saber a Luis Fernando que sorprendió a su mujer despidiéndose del joven en frente del edificio donde él vive. Agrippina entra al cuarto de su hijo y descubre que su hijo anda temblando en fiebre. Veracruz se lo hace saber inmediatamente a la señora María. Ella sale inmediatamente de la casa mientras que el licenciado Zamora asegura que le sacará información al muchacho. Luis Fernando llama a su casa y Carlota le hace saber que su mujer acaba de salir porque la llamaron sus protegidos. Luis Fernando se enoja muchísimo y le exige al detective que le entregue la dirección del lugar porque está decidido a desenmascarar a su mujer. Su padre le pregunta por qué tiene tantos gritos. Éste le asegura que va a revelar la verdadera identidad de su mujer. Agrippina por su parte se alegra de que la señora María haya traído a un doctor. Luis Fernando llega inmediatamente al departamento y le exige que le diga dónde está su mujer. Agrippina le responde que se encuentre en el cuarto con su hijo. Luis Fernando entra al lugar y descubre que María está con su amante. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y un asusco.